Contar con una nueva ponencia de valores lo antes posible es uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento de Estepona. Los técnicos del área de Economía se hallan inmersos en los trabajos previos a la revisión, en colaboración con la Gerencia Territorial del Catastro, para elaborar una nueva ponencia con valores actualizados y adecuados a la realidad económica actual. El concejal del área económica, Manuel Aguilar, dijo durante la última sesión plenaria que el Gobierno Municipal está totalmente sensibilizado ante la necesidad de tener una base catastral lo más completa posible. Y recuerdo que la actual ponencia data de 2008. No obstante, la Gerencia del Catastro considera que lo ideal es que la nueva tabla de valores se apruebe en 2013 para que tenga efectos tributarios el 1 de enero de 2014. Si quiere también hablamos de la ponencia, hablamos que esa ponencia se pidió en 2007, porque todo este problema lo causa la ponencia de valores. Ponencia de valores que se pide, se solicita al Catastro y se aprueba en el ejercicio 2007, donde los dos portavoces estaban en el equipo de gobierno. Sí, sí. Por tanto, la responsabilidad de la ponencia vamos a ver si no la olvidamos. Y sacamos más la ponencia y lo que hay que hacer es cambiarla lo antes posible. Y lo antes posible, ya se sabe por la actividad y por pasiva, que es el 1 de enero de 2014, cuando se va a poder hacer. Contar con unos valores catastrales demasiado elevados afecta directamente a los ciudadanos, especialmente a la hora de solicitar becas o subvenciones, declaraciones de patrimonio o transmisiones. Desde el gobierno municipal se responsabiliza de esta situación al ejecutivo cuatripartito formado por PSOE, PES, Izquierda Unida y PA, que gobernó el ayuntamiento en 2008, año en el que se aprobó la actual ponencia. Lleva el patrullo en camino.